Ya se fueron a Sam y familia, no deja ir con Stigma Ya según van los vamos a registrar los aeroblocks para con Stigma Hola Larry será una granjo de 129 pesos y con alitas Hot Wheels cuánto sería Lo siento mucho pero la tarjeta dice rechazará que ir a retirar dinero Listo ya nos registramos a Roblox Ya va a venir Stigma para que juegue con nosotros Que bueno hoy voy a jugar con ustedes, a jugar Roblox en la laptop con multijugador Y construir y comprar bloques y espadas y todo va a ser genial Más de las vidas y buscar niveles Vamos buscar nivel Va me voy y los vemos Con Val y Darwin les caché y están castigados por 40 años Váyanse a su cuarto los dos Gracias a ustedes ya no hay dinero en la tarjeta Nada más fuimos a lo pendejo Nada más fuimos a jugación AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¡Gracias!